www.feyyaz.com Bueno, empezamos en 3, 2, 3, 2, 1, ya. Bueno, empezamos por Flashman, porque tiene el poder más roto del juego, por lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le derré un disparo, pero lo arreglé. Esto es lo que tiene Mega Man 2, no se pueden skippear estas mierdas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te lo andó lo más? ¿Te lo andó lo más? ¿Te lo andó mal? Si Atrevimiento, que malo No, no, que pollo de mierda Bueno, empezamos mal Tranqui, bueno, tranqui 423, boludo ¡Oh! ¡Qué bien, boludo! ¡Oh, qué bien, boludo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! Si perdiste la bola, ¿no te va a matar, boludo? Si No, no va a ser loco La agua baja la barra, escofía ah 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 ¡Pasau! ¡Qué bien, po! Bueno, lo que pasa ahí es que cuando pones pausa se resetea la velocidad en el aire. No, el corazón me hacía plan, plan. Bien. No, si creo que la que había. Mirá bastante bien. No, si. Por favor, venga. Por favor. La bendición, va. Bien. Cállate. Bueno, ¿qué dices aquí? Si se alcanza a pujar, eso está de maldito en el trabajo, ¿no? Eh, no, no, está bien. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡No va! ¡Ah! First try. Bueno, ahora se viene el primer sip. ¿Dr. Luz? Sí, me sale. ¿El primer qué? El primer sip. Objeto 2 completado. No, no, no puedes chistar. No. No, ok. ¡Más coño! No, 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 no. ¡No, no! ¡No. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! El momento de las donaciones, agarra vida y todo, suplice... ¡Ah, no, no! Es que si te haga un huevo bien, boludo ¡Ah, no, no! ¡Ah! Bien, 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 bien Gracias. No siempre, pero sí. No. A ... Viene a ver. ¿Pero ésto lo flasher o va a ser a buen? Eh, va a ser muy flasher. Si me sale. Eh, la ventana de la medida. Para levantar arriba. Otra vez rompiendo el juego Miren esto Va, esto ha sido un verbo, vale ¡Está equivando a todos sin mirar en la mierda! ¡No tampoco! ¡No, no! ¿Qué tal Sonic de nuevo? Que puedo morir de acá Espero que haya salido ¡Oh! Casi, casi, casi Y ahora tengo que hacer lo normal Porque no tengo Flashman ¡Ah, por nada! Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, por un pixel La puta que lo parió Está haciendo todo esto? Si lo terminan mucho De hecho, en otro orden de hecho De hecho, en otro orden de hecho Porque tipo... No lejos conmigo No la ni la conmigo Si no está en la riqueza Mira esto ¡No se muere la batalla! ah 2 3 4 4 4 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 17 20 Uhhh, que bien, bro, ahhh, que maldito. Este, ahora el gemel más anticlimático de todo el juego. Básicamente, si dejas apretado el botón de disparo, eh, acá, meta el man, no, 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 no. Cuando hagas la voz de Raj, no vas a hacer eso. Eh, si le da, es un disparo. Y esta, siempre tengo problemas, pero vamos a ver ahora. ah ¡Suscríbete al canal! 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 2 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 Este medio va a estar. Acá ahora tengo menos hitamsuno por haberle errado. ¿Y te ayuda para esta parte? Para esta parte de acá. ¿A la vista verde? Es una hueva de huevo. 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 Ah. No lo hago, ¿sabes? Pa. No hay huevo. No hay huevo. Pa. Esto es un 50-50, depende del saldo que haga Crashman si se muere un golpe o no. Hizo salto largo así que no murió. ¿Tengo que hacer un short hop? Si. No se come un short hop, se come los tres tornados. Se come el de adelante y el de atrás. ¿Tiene diferente daño o como no? No, es que se come uno y después el otro. Ya está, son dos golpes. Ah, son dos golpes. De los mejores temas del juego. No se come un poco. ¡No son dos golpes. No son dos golpes. ¡Suscríbete al canal! Ahora se viene uno de los subs más difíciles, eh, será difícil que lo logre, pero vamos abajo. Ah, no salió. No, por nada. Eh, cuidado de los epilépticos. Se viene una parte jodida visualmente. Ah, viene el dragoncito. No, 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 no. ¿Qué威? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a cargar un poco el item 1 por las dudas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? Si, lo que pasa ¿Qué es eso? Uy, ya fue eso ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Haga la tiro! ¡Toma! ¡Uf! ¡Pasa cuchito! ¿Qué es eso? ¡Ja! ¡Lo más ágil! ¡Va! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Para esto tengo que despertar! ¡Ah! ¡Qué rica rica! ¡Tengo teniendo la voz que adoro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡No! ¡No le vio! ¡A el pie! ¡Cómo va a salir! ¡Ah! No me di cuenta ¡Cachota! ¡Game over! ¡Uff! ¡Temiamos la remeta! ¡Temiamos la remeta! ¡Temiamos la remeta! Y está demasiado largo Si no ¡Esto es esto! ¡Ah! ¡Pete! ¡Ese es el único que te digo! ¡No! Porque el otro es el traer al bosque Algo cual ¡No! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡No tira que perder! ¡Vamos, tanto! ¡Ahhh! ¡Ah, ya está! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Una vez que pasa atrás de ahí sin activar el boss está muerto ¡Ahhh! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡La exhibición de los luces tiene más de fiesta! ¡Muy bien boss! ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video.